Diariamente nuestro cuerpo se expone a gran cantidad de virus, bacterias y tipos de enfermedades, un trabajo para nuestro sistema inmunológico, pues para este lunes 6 de marzo se prepara un taller con el que las personas aprenderán a fortalecer ese sistema de defensa. Esta es la historia. El sistema inmunológico es el mecanismo que nos protege de las enfermedades y las afecciones externas principalmente. Cuando este se debilita, pues realmente hay una serie de signos que indican que no está protegiéndonos debidamente y eso nos afecta. Algunos de los indicios que muestran que el sistema inmunológico puede haberse bajado es cuando tenemos gripas frecuentes, cuando tenemos frecuentes dolores de cabeza y de mareos, cuando hay cansancio físico, cuando hay alergias frecuentes, inclusive el asma, cuando hay dolores musculares, heridas que no sanan, podrán estar indicándonos que nuestro sistema inmunológico se ha bajado. El taller es de carácter gratuito y lo ofrece el Centro Sentir, en el que usted aprenderá a medir su sistema inmunológico, además de indicarles soluciones efectivas para fortalecer nuestras defensas. Indicará una serie de técnicas y ejercicios especiales para activar la glándula timo, el vaso, las glándulas suprarrenales y la médula espinal, que son los órganos encargados de activar las defensas del cuerpo, y además indicará otra serie de medidas preventivas como conductas saludables, como dieta alimenticia, para robustecer estas defensas del cuerpo. El taller se realizará el día 6 de marzo, a las 7 de la noche, en el Salón de Torres de Mariluz, que queda en la carrera 42, número 7197, cerca del condominio Los Frailejones, esto queda cerca también del Hospital San Rafael. Para inscribirse las personas, pueden llamar al teléfono 316-477-9698, o ir directamente ese día allá, la entrada es completamente libre. La cita entonces es este lunes 6 de marzo, desde las 7 de la noche, en el Salón Torres de Mariluz, aprender a fortalecer nuestro sistema de defensa.